Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Iztacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Iztacalco. Regresamos a Radio Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Mario, ¿qué te parece si vamos a ver las entrevistas que realizaste en el libro del Bicentenario? Me parece bien, Daniel. Vamos a ver las entrevistas con estos grandes escritores del libro Bicentenario. La verdad, les van a gustar mucho. Pues los invitamos a ver esas entrevistas enseguida. Regresamos aquí a Radio Iztacalco y ahora estamos con Brenda Kulchinski. Brenda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú también sabemos que eres autora también de este libro Bicentenario con Y y nos gustaría que nos platicaras algo acerca de esto. Ok, pues el libro del Bicentenario. Somos varios autores, no nada más mexicanos, también participan de otros países. Y pues aquí tratamos de plasmar un poquito nuestros sentimientos y nuestro pensar acerca de lo que fue la independencia y la revolución. Fíjate, es muy interesante, la verdad, me da mucho gusto porque la verdad te ves muy joven y qué bueno que tengamos gente joven, talentosa, que hable de nuestro Bicentenario, de nuestro Centenario, de la Revolución Mexicana e Independencia. La independencia es Bicentenario. Y la verdad te felicitamos, pero sí platícanos a fondo lo de por qué te incluiste a este equipo para escribir este libro Bicentenario. Bueno, pues escribo décima y yo también formo parte del grupo del Rincón de la Décima y fue que se hizo la convocatoria y pues me animé a participar en este libro. Bueno, pues te lo agradecemos mucho Brenda y esto fue para Radio y Televisión Iztacalco. Mario Cruz, que tengan una excelente tarde y continuamos. Regresamos aquí a Radio y Televisión Iztacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. También en esta tarde nos acompaña don Epifanio Isaías, que él es de la tierra, de la bella tierra oaxaqueña, donde la verdad es rico en cultura, gastronomía y muchas cosas más, también paisajes muy bellos. Y nos gustaría que él nos platicara un poquito primero de su trayectoria de él. Don Epifanio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos gustaría que nos platicara un poquito de su trayectoria, así a grosso modo, de su trabajo que viene realizando en la comunidad de Oaxaca y también en nuestro país México. Bueno, pues yo nací en un poblado que se llama Santa María Tavegua, del municipio de San Andrés Solaga, distrito de Vía. Alta, estado de Oaxaca. Hace como aproximadamente 30 años me trasladé al Valle de México buscando un medio de vida, otra forma de vivir y he encontrado pues cómo subsistir. Y aparte de eso, he hecho promociones de una artesanía que se elabora en esa comunidad donde yo nací, que es el barro anaranjado. Lo he expuesto en diferentes universidades y últimamente en el TEC de Monterrey, que es una artesanía muy apreciada, muy apreciada por todos los visitantes. Y eso es lo que he hecho hasta ahorita. Y la verdad, lo felicito porque toda su trayectoria, nosotros ahora que lo conocemos, admiramos todo su trabajo, todo lo que realiza usted, todo lo que está llevando a cabo junto con la comunidad oaxaqueña de Iztacalco y de aquí de la Ciudad de México. Pero también quiero que nuestros istacalquenses sepan y que vean que a veces, aunque uno no termine el colegio, puede uno seguirse preparando, ser autodidacta. Porque aquí, don Epifenio, déjenme de decirles que él no terminó ni la primaria, ¿verdad, don Epifenio? No, no, hasta el cuarto año. Allá en la comunidad no hay más, como es una comunidad pequeña, hay hasta el cuarto año. Pero díganos, ¿cómo es posible que usted, a pesar de eso, todo el conocimiento, toda la preparación que tiene, ¿a qué se debe? Tuve la fortuna de que cayeron unas revistas en mis manos cuando yo era pastor, cuidaba ganado de mis padres. Entonces esas revistas los llevaba al campo mientras pastaban los animales. Yo me ponía a leer, palabra que no entendía, palabra que anotaba en una libreta, pues se puede decir casi la mayoría. Pero yo llegaba al municipio en las tardes y pedía diccionario prestado a la autoridad. Ahí en el municipio hay un diccionario enciclopédico grande y yo se los pedía prestado para buscar el significado de las palabras que no entendía. Entonces anotaba el significado y al día siguiente volvía a leer un artículo y empezaba a entenderle. Y así fui aprendiendo poco a poco a pronunciar el castellano, porque no hablo castellano, mi lengua materna es del zapoteco de la sierra norte de Oaxaca. Oh, pues felicidad, lo felicitamos, porque la verdad, el ser humano nunca se debe dar por vencido. Y siempre en la vida hay que seguir luchando y esto es para todos los istacalquenses y para toda la gente que nos escuche y vea, que hay que seguir adelante a pesar de las condiciones en que vivamos, pero siempre hay que seguir adelante, ¿verdad don Epifanio? Sí, así es. Radio Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx Transmitimos desde la delegación Istacalco. Llámanos, 56504180. Radio Istacalco. Radio Istacalco. Radio Istacalco. Radio Istacalco. Radio Istacalco. Radio Istacalco. Gracias.